Una tortuga marina es una excepción a toda probabilidad. El simple hecho de su existencia es un milagro. Este es el pensamiento inicial del libro titulado Bubba, una travesía a larga distancia, el cual es creación del joven salvadoreño Moisés Saka. Más que todo viene enfocado a las especies que están en peligro de extinción, a su conservación y evitar que dejen de existir. Considero que las nuevas generaciones van a enfrentar más problemas que las actuales. Vamos a enfrentar especies que probablemente ya no tengamos, las que vemos ahorita ya no las vamos a tener. Entonces, si desde chiquitos aprendemos a cuidarlas, ya en un futuro podremos luchar mejor con esto. Y creo que esa es como mi iniciativa, intentar evitar que dejen de existir. Según Miriam Saka, madre de este joven escritor, es importante inculcar la lectura desde pequeños para que puedan ir forjando sus gustos, sueños y metas a través del mundo de las letras. Pues Moisés desde muy pequeñito, o sea, le estoy hablando desde que era casi un bebé. Pues yo siempre tenía el hábito de contarles cuentos en la noche, tanto a él como a su hermano. Y bueno, algunas historias que de repente, para que quedaran como moraleja, pues uno va como ingeniándose las historias. Entonces, siento que eso es bien importante porque él empezó a cultivar, a sembrarse esa semillita en él. Y pues conforme fue pasando el tiempo, ya desde pequeñito, en el kinder, siempre veía la manera de hacer sus propias historias, hacer su versión de los tres cerditos, la caparucita roja. Entonces, pienso yo que es bien importante uno como papá ir viendo las aspiraciones o los sueños que los hijos tienen para irles fomentando las artes que ellos quieren o las aspiraciones que ellos buscan en la vida. La obra relata la historia de Bubba, una tortuga verde que desoba en las costas del océano Atlántico y que está en peligro de extinción. Es una tortuga marina, como muchos saben, están en peligro de extinción, como les decía previamente. Entonces, nace en una playa y se da cuenta que tiene que ir hacia el mar. Y una vez en el mar hay muchos desafíos que debe enfrentar. Uno de ellos es la contaminación. Ahora podemos ver que el plástico está en todos lados. Entonces, la contaminación será un gran impedimento, sin decir las amenazas naturales. Que existen como los tiburones, pero sabiendo que están dentro del equilibrio natural, la tortuga debe luchar con muchas más adversidades. Entonces, se puede decir que es una lucha por atravesar todo esto y cumplir su ciclo de vida. Moisés forma parte de los poetas y cuentistas asociados en la Gremial de Escritores de Literatura Infantil Salvadoreña, en la que ha conocido a artistas consagrados y que han ayudado a pulir sus gustos por la lectura. Todos los que quieran aventarse esta lucha por la conservación de especies, que comiencen desde ya, si pueden aportar, aunque sea con una pajía, disminución de plástico, reciclaje, lo que ellos quieran. Hay muchas personas que tienen esa iniciativa, entonces no importa la cantidad, sino que comiencen desde ahora. Entonces, esa es mi invitación para todos los que van a, con esta lucha con todas las especies y con buba, que las ayuden y que en un futuro podamos decir que atravesamos esto y que tuvimos una especie que estuvo a punto de extinguirse, pero la salvamos. Bubba, una travesía a larga distancia, está próximo a lanzarse al mercado. Por ello, Moisés espera que el libro inspirado por una especie marina en peligro, llegue a la mayor cantidad de niños posible para que a temprana edad asuman la lucha por la protección de las especies marinas. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.